Ha ido, volando vengo, volando voy, de prisa, de prisa rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá Me llaman el desaparecido, fantasma que nunca está Me llaman el desagradecido, pero esa no es la verdad Yo tengo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar Tengo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar Me llaman el desaparecido, fantasma que nunca está Me llaman el desagradecido, pero esa no es la verdad Yo tengo en el cuerpo un motor que nunca me deja de rolar Tengo en mi alma un camino destinado a nunca llegar Cuando llegare, cuando llegare Cuando llegare, cuando llegare Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha oído Volando